Seguimos con más de Erika Tipo 11. Bueno, estamos listos para recibir a nuestro invitado de la noche. Y además lo invité porque a él se le conoce por muchos nombres. El último fue Cornelio, que fue el personaje que interpretó en Mi ex me tiene ganas. Estaba pensando unas cosas. Pero es mejor conocido como Caragripe. Y como yo no salgo de esto, yo quería ver si alguien venía con la misma cara que yo. Está con nosotros el señor Guillermo García. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? ¿Qué chévere? Yo me estoy curando Caragripe. Mira, vale. Óyeme, ¿qué sobre el nombre te gusta más? ¿El brujo o Caragripe? No, a mí lo que pasa es que Caragripe me gusta pensar que me estoy curando de eso. Pero, y el brujo es una cosa inevitable. Sí, ¿no? Sí, cada vez que estoy en la calle la gente... El brujo, es el brujo. Entonces siempre me preguntan quién es el otro brujo. Y no sé, vigilantes del mundo, vigilantes de Caracas, no tengo idea quién es el otro brujo. Ah, porque son los vigilantes, los que más te preguntan. Te lo juro, sí. Mira, y un trabajón, vale. No paras tú, ¿no? Bueno, a veces sí. ¿Sí? ¿Te da tiempo? Sí, da tiempo, da tiempo. Lo que pasa es que siento yo que a veces pasa mucho en este negocio que viene todo, todo acumulado o de repente no pasa absolutamente nada. Eso es lo típico de cuando tienes una novia entonces te vienen todas las demás. Exactamente. Y cuando estás solo entonces nadie te tiene el teléfono. De verdad. O sea, que empiezas a llamar por teléfono. Ni un mensaje de texto te responden, qué feo. Y empiezas como a buscar señal y dices, ¿sabes qué estás segura? Déjame quitarle la pila, lo voy a resetear. Qué triste. Sí, bueno, no, no. Me han contado que es así. Sí. Sí. No, pero lo digo porque, oye, la televisión quita mucho tiempo y acabas de hacer este personaje, mi ex me tiene ganas. Sí. Cuando ustedes salen, entiendo que hay como mucho rollo, como que, ay, ahora salí, se ponen bravo con el escritor porque lo sacaron. Hay otros que salen y que, ay, por fin salí la novela. ¿En tu caso cómo fue? No, no, en mi caso, yo siento que uno presta el personaje para una historia y que, bueno, cuando se decide la historia, salir del personaje, pues, bueno, yo en este caso estuve súper contento porque además estaba en temporada de teatro. Exacto, con Taxi, ¿no? Entonces también estuve con la promoción de la película, sí, este, con Taxi, que todavía seguimos en Corbanca. Ajá. Y bueno, y con la promoción de la película, entonces sí, era un momento donde ya disfruté la novela, ya, ya, ya asusté a mucha gente, me asustaron a mí incluso, entonces. Ah, sí, ¿y jugaban a eso? Sí, bueno. Qué feo. Además que con esa máscara, ¿tú has visto la máscara? No la he visto en persona. No, ve absolutamente la máscara porque tiene como un ojo acá que tiene como un parche y el otro es como un mosquitero. Entonces cuando tenía que hacer la secuencia con el bastón, no veía absolutamente nadie. El director me decía, Guillermo, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, pues yo no veo. Qué horrible. Ay, lo maté a ella. Ay, no era ella, era la otra. Qué horrible. Este, bueno, tiene sus retos, ¿no? Esto de la canción. Y además entiendo que tú empezaste todo esto, Guillermo, con el doblaje. Bueno, el doblaje fue mi primer trabajo que hice acá. Qué cómico. ¿Cómo llegué al doblaje? Sí, yo me vine a barrisimetro con mi maletica de sueño. Llena de ilusiones, qué bello. Sí. Y bueno, empecé, empecé, hice un curso de doblaje y el primer trabajo que hice fue, yo fui la voz de Linterna Verde, el del anillo. ¿En serio? De la Liga de la Justicia, sí. ¿Qué? Entonces tenía que decir así como, alto, la Mujer Maravilla vendrá conmigo. Uy, muy bien, muy bien. Ahora, tengo entendido que hiciste un capítulo de Navidad de He-Man. De He-Man, te lo juro. Pero, ¿cómo de Navidad? Es muy raro. Sí. Entonces, cuando llego a la empresa donde trabajaba, etcétera, me dice, un amigo me dice, tú eres He-Man, y yo. Yo prefería ser el tigre, ¿no? Claro, no, no, He-Man, porque además yo jugué con He-Man cuando era niño, por supuesto. Claro, claro. Ah, para ti fue como una sorpresa. Para mi coger, es una sorpresa muy grata. Más allá del corte de pelo, ¿qué de niña bonita que tenía? Totalmente. Oye, qué cómico. ¿Cómo hablabas, He-Man? ¿Te acuerdas? Bueno, el Príncipe Adams, lo que pasa es que cuando tú haces doblaje, tienes la referencia acá, tienes el televisor y tienes el libreto con unos cronómetros, ¿no? Entonces, el Príncipe Adams hablaba muy, muy, muy amanerado, muy afeminado, era como una voz muy... Y claro, cuando se convirtió en He-Man... Y tú eres muy padre. Exacto. No, entonces en español, tú te tienes que parecer siempre a la referencia de la voz que escuchas en inglés, en italiano, o en japonés, lo que sea que estés doblando, ¿no? Y entonces el operador me decía, parécete. Yo le dije, es que este espan habla muy suave, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando se convertía en He-Man, sí salía la voz así, por el poder de Grayskull. Ay, ya tengo el poder. No, no es decir, ya tengo el poder, es como, yo soy He-Man. Y ya tengo el poder. ¿No es así así? Era como, yo soy He-Man. Tú te aseguraste que fue He-Man. Sí, bueno, tú sabes que Antonio Adeli vino para acá hace poquito y él también dobló mucho. Claro, sí. Y fue uno de sus primeros trabajos y se quedó ahí por un largo rato y me dijo que hasta dobló películas porno. Bien, there don't that. ¿Ah, sí, también? No puede ser. Pero es que hay un estudio. ¿Pero qué les pasa a ustedes a los actores, Bala, en esa novela? Hay un estudio muy raro que queda detrás de una tienda de ropa en un sitio que no voy a decir, en un centro comercial que no voy a decir. Entonces tú entras y entras a una tienda de ropa como decirte, no sé, una tienda de ropa para no decir marca, ¿no? Sí, sí. Entonces tú entras y te entras... Una tienda de poca ropa, quieres decir. Exacto. No, 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 en una tienda de ropa, te estoy hablando como ropa de señora, ropa de... Ah, pensabas ser una ropa sexy. No, 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 para nada. Entonces tú pasas y entras y te recibe un señor pelo largo y te dice, ¿tú vienes a doblar? Y no, dice, sí, sí, vengo a doblar. Entonces pasa por acá, pasa por los probadores, te lo juro, estoy perdando, no estoy mintiendo. Ok. Y entonces pasa por los probadores y ahí queda el estudio. Entonces para las escenas de, digamos, donde el hombre está dedicado a la mujer, te entregan un caramelo. Ah, dice, era verdad. Entonces, un caramelo y empiezas con, oh, sí, ¿te gusta la pequeña? Sí. Ahí está. Saludos, mamá, embarquise y meta, que estás allá. Claro. Pero tu mamá debe estar muy orgullosa del trabajo de azul y no tan rosa. Sí. La película que se estrena en noviembre, ¿qué digas? 30 de noviembre, sí. 30 de noviembre, la película, la ópera prima de Miguel Ferrari, donde, bueno, donde tú eres su protagonista. Sí. Ahí debe estar muy contenta tu mamá, entiendo que, además, esto es una película que ha generado muy buenos comentarios desde que se estaba escribiendo. Yo vengo, de verdad, yo vengo escuchando comentarios, muy buenos comentarios de la película desde hace mucho, mucho tiempo. Y es la primera película de Miguel. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira, además que Miguel resultó ser un excelente director porque es un gran actor, entonces cuando tú trabajas con un director que además es actor, no lo puedes engañar. Entonces, cuando estás en una secuencia, cuando estás en una escena, él hizo que todo el dispositivo técnico, que toda la historia se dedicara a la interpretación y a los actores. Entonces, siempre nos brindó un espacio muy cómodo, es una coproducción con España, cumplió un sueño grandísimo que es que él va a escobar a ser de mi mamá. ¡Ay, qué maravilla! Y Elba para mí es pero Mary Streep venezolana, es increíble. Y menos mal, ¿tú tenías novia en la película? Sí, sí. Porque anda buscando sostenes percudidos, entonces, no sé si en la película se puso con esa. Sí, en mi casa se lava y se plancha. Por si acaso. Es que él anda en esa. ¿Y de qué va? ¿Qué va la historia? La historia es de Diego, que es un personaje, es un padre muy joven que fue, a los 15 años secuestra con su mejor amiga. Y tiene a su hijo, el hijo estuvo con él 10 años de su vida, se fue por oportunidades de trabajo a España y la historia empieza la mamá llamando a su mejor amigo que es un fotógrafo homosexual que crió a su hijo hasta los 10 años y le dice, mira, no tengo con quién dejar al chamo, tengo que hacer un postgrado en Inglaterra. Él dice, yo no tengo tiempo para un chamo. Él le dice, es que él está llegando a maiquetía a las 2 de la tarde. Exacto, así somos las mujeres, dale, pasaje, dale. Exacto, entonces es el reencuentro de un padre muy joven con un hijo adolescente que desconoce totalmente de la vida, del día a día de su papá y claro, hay un entorno, el personaje de Hilda Brands es impresionante, el de Carolina Torres, el de Beatriz Valdés que hace como una host de talk shows tipo, historias de hombres y esas cosas. Mujeres con Historia. Eso, pero no bailan en este caso. Mal hecho, mal hecho. ¿Cuántas veces la has visto ya? La he visto 4 veces. 4 veces, y todavía te brillan los ojitos. Es increíble, ¿no? Como uno está complacido cuando uno está complacido el trabajo que hace. Totalmente, claro. Estás muy orgulloso de eso, se te ve, se te ven los ojos, las queremos ver. Es azul y no tan rosa a partir del 30 de noviembre. Sí, solo en cines. Exacto, además que, oye, comprendan a Guillermo un poquito por qué se le ponen así los ojos brillosos. Es porque el 90% de la película se hizo en España y él no lo llevaron. Yo te entiendo, Guillermo. Pero ya vendrán otras oportunidades. Cierto, cierto. Además que está trabajando muy bien y cada vez mejor, Guillermo. Un aplauso para Guillermo García con nosotros. En Erika Tipa 11. Gracias. Punto final. Muy bien. Hoy yo le quité el sobrenombre de Guillermo García de cara gripe. Pero se me está quitando, mira, se me está quitando la cara gripe y me está creciendo la pollina, que ya no es pollina, ya es un toldo. Es más, yo siento que me creció de la entrevista para acá, ya me creció un centímetro más. Vamos con el punto final. Vamos con el punto final. Yo sé lo que se están pre... ¿Más? Sé lo que se están preguntando El nombre El nombre de aquí de la señora ¿Quieren saber cómo se llama? Sí Sorprendida Me va a rezar tres padres No estoy dos de marías por eso que acaba de hacer Hasta luego Si quieres asistir como público a Erika Tipo 11 Escríbenos a Pubblico Erika Tipo 11 Arroba gmail.com Soy Tipo 11 Soy Tipo 11 Soy Tipo 11 Soy Tipo 11